A la gente que recién se viene integrando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarle a la dueña de casa, a la abuelita, al tata, a la mamá, al papá, a toda la gente que está viéndonos, a ustedes jóvenes, a toda la juventud, les mandamos un cordial de salud y, por supuesto, este gran abrazo, un gran abrazo virtual, grande, a quienes están en primera línea, a todos los doctores, paramédicos, enfermeros, enfermeras, que están, por supuesto, haciendo todo, todo, todo lo posible, son nuestros héroes con capa, que están haciendo todo lo posible para salvar las vidas que más se puedan. Y nosotros te estamos acompañándote, estamos entreteniéndote con las canciones, con los saludos, saludar a todos los bomberos que cumplen una gran labor, a la policía, a toda la gente que está también resguardando, los militares que están resguardando la seguridad en diferentes países, les mandamos un cordial saludo. Estamos también, obviamente, no queremos abuso, no queremos ese tipo de cosas, estamos en contra de eso. Así que un gran saludo a todos los amigos que están haciendo bien su trabajo y, por supuesto, que están haciendo todo para que esto mejore. Así que juntos le vamos a ganar al coronavirus, le vamos a ganar a esta pandemia, a cuidarse mucho, a cuidarse, a cuidarse, a estar muy atento a todas las indicaciones, a todas las indicaciones oficiales, ya, de cómo se va tratando las pandemias en diferentes lugares del mundo. Y si tú eres emprendedor y en tu país, en tu región o en Chile, puedes vender tus frutas y verduras, no lo dudes más, llámanos al teléfono que aparece en pantalla y a cualquier hora del día, sea tarde, sea en la 11 de la noche, 12. Hay gente que me ha llamado a la 1 de la mañana y me dice, oiga, ¿sabe Lalo, es muy tarde para grabar un audio? No es muy tarde. Nunca es tarde, amigo, a las 2, 3 de la mañana da lo mismo, 4. Para mí es un trabajo, así que yo encantado de poder hacerles ese audio. Aparte que somos músicos, venimos tranochando varios años ya y estamos acostumbrados al tranocho. Así que usted nos manda, ¿sabe qué? Necesitamos este audio urgente y ahí se lo enviamos para que usted lo revise y ahí lo vamos revisando, afinando hasta que quede como usted lo quiera, como usted lo necesite, ¿le parece? Se comunica al WhatsApp que aparece en pantalla, al más 569 930 53 920. Recuerden que estamos regalando música, karaoke, a través también del WhatsApp. Así que se comuniquen con nosotros y le mandamos algo para que se entretenga. Usted que nos está viendo ahora ya. Vamos a las canciones en el pub de Lalo.